Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de FIFA 16 Esta vez os traigo a Gaia, sabéis que le tengo impotente Porque lo habréis visto en los streamings y sabréis que tengo mucho más fichaje Pero no lo voy a traer todos juntos, pues ya sabéis, es el comentario de siempre Pero es por si alguien no ve el vídeo y demás, y no ve otros vídeos y toda la historia Ya sabéis que no tengo que repetir, tengo que ser así de pesado Porque luego si no la gente a ver de qué hablo ¿Sabéis que va a salir el Assassin? Bueno, sabéis primero que hago directo, o sea, hago spam en mi propio comentario Ya sabéis, por eso lo tenéis que dar like Tenéis, o sea, ya sabéis que subo lo que es streaming de FIFA, hora española O sea, los que salís de América Latina, ya tengo una idea de la hora que será en vuestro país Sé que hay diferencia horaria, no sé cómo irá el rollo, ni sé si estáis Si hoy para mí el lunes, por ejemplo, no sé si será algún espagoteco O sea, no tengo ni idea, así que lo hago como me viene bien a mí Y si no, como se resuelve el streaming, pues es lo que hay Sabéis que hago streaming de FIFA Lunes, martes, miércoles y jueves Tenéis la hora siempre en la descripción de los vídeos de FIFA Y si no, en la descripción de los vídeos del streaming Y nada, por eso os estoy trayendo también este vídeo más tarde Porque los que habéis estado en el streaming de FIFA Pues ya sabéis que está un poquito ahí cabreado Y al final he dicho, joder, a ver si me sale un buen partido Y al final me he rendido Pues que hoy era el típico día este de pillas por todos lados Pues pillas por todos lados Y ha tocado hoy, he jugado online porque alguno lo pedía Y es cosa que no volveré a hacer en mi vida Por lo menos en el streaming Hasta que no gané una racha de 10.000 Porque me ha metido un palisano O sea, ha habido un tío que me ha metido un 8-0 Pero no voy a hypear más Porque el que quiera, pues lo tiene que ver en el streaming Y todavía no me acuerdo de por qué estoy comentando esto Y quiero hacer un poco de tiempo porque no me acuerdo Os lo estaba comentando Porque sabéis que este viernes sale el Assassin O sea, que cambiaremos el streaming de FIFA por el Assassin Hasta que me lo pase Me lo pasaré seguramente antes de que salga Black Ops 3 Y una vez que salga Black Ops 3 Pues estará ahí una semana, dos semanas ahí hypeo Y haré streaming de Black Ops 3 Espero que no sabréis mucho No ir a dar dislike O sea, los vídeos porque De Black Ops 3 de streaming Porque es lo que hay O sea, cuando habéis tenido FIFA No sabéis que es lo que hay No será así para siempre O sea, habrá un tiempo en el que intentaré intercalar Entre streaming de Call of Duty Y FIFA Pero ya sabéis que va a haber el hypeo del Assassin No sé si me lo pasaré antes de que salga Black Ops 3 Si me lo pasa antes de que salga Black Ops 3 Volverá a los streaming de FIFA Y luego, cuando salga Black Ops 3 Pues salga streaming de Black Ops 3 Y una vez salga streaming de Black Ops 3 Y me harto un poco O sea, lo que sea Me pondré como tope dos semanas Pues llegará Y intercalaré streaming de FIFA 16 Con lo que son los streaming de Black Ops 3 Así que tendréis todos Estaréis a gusto Y si hay un Assassin's Creed modo multijugador O algo que os puedan traer Tan menos como le Assassin's Creed Que seréis menos Os traeré algo O sea, os lo comento en vídeos de FIFA Porque sé que me van a llover los delikes Si no Y demás Así, si por lo menos Os lo comento Pues habrá gente Que no me dé tanto delike Delike Y tanta movida Yo lo digo Porque bueno Ya sé lo que hay Ya tengo Muchos años de experiencia en YouTube Y sé lo que hay O sea Que no quiero movidas Pero bueno De todas formas Ya sabéis que Os traigo a Gaia en este vídeo Y lo habréis visto En los streaming Hay muchos más jugadores Pero bueno Más o menos ya sabéis Que esta es una miniserie La que os traigo Los jugadores que va a ir El avance que va a venir en mi equipo Y nada Es el link favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós